Paloma Se ha equivocado No, ¿cómo me voy a equivocar? Y a puta, ¿eres tú la que te estás tirando a mi marido? ¿Cómo? Tú te estás tirando a mi marido Ahora no te vayas a hacer la sueca Se ha equivocado, señora A mí no me llames señora Tú te estás tirando a mi marido Y mal ha dicho él hoy ¿Quién se cree que soy? ¿Con quién se cree que estás hablando? Usted es una poquita Ligera de casco, como le decimos en mi tierra Es una puta, de arriba a abajo Pero, a ver señora ¿A quién está llamando usted? Se está equivocando de número Yo te estoy llamando a ti ¿O es que eres una poquita sorda? Pero, ¿se supone cómo me llamo yo? Ahí está el Miguel Ángel Dime que no vive ahí Miguel Ángel Y él lo sabe todo, pásamelo Que le quiero decir que te estás tirando a mi marido ¿Qué es Miguel Ángel? Dímelo tú Ahora te estás haciendo la sueca Es que no sé quién es usted, señora Está una poquita mal, ¿eh? Es que... Lo tuyo no es normal Ya me lo había dicho mucha gente Que era una poquita puta ¿Pero quién es usted, señora? Que se ha equivocado De casa ¿Quién eres tú? Yo, Candy ¿Candy qué? Cierre Inboli Se ha equivocado, señora Tú tienes nombre de puta ¿Candy te llama? ¿Tú que eres gogó? No ¿Y tú? ¿En dónde trabajas tú? Yo ahora mismo no trabajo, señora Quiero a una persona mayor ¿Que eres una nini? ¿Cómo? ¿Eres nini? No, ni nini ni no, no A mí con las chulerías poquito, ¿eh? Te vienes abajo Y usted me está faltando el respeto ¿Tú eres el Candy, no, Madiza? Usted se está equivocando, ¿verdad? ¿O es una broma o algo? No, eso cómo va a ser ¿Tú eres Candy, no? Es que son las dos de la mañana, señora Y mi marido está funcionando ya Ah, porque tienes marido Y te lo has inventado ¿Eh? ¿Qué te pasa? Dígale a su mujer Que deje de llamar Que no para de acusar ¿Qué cojones eres tú? Dile que deje de llamar Que yo soy una mujer mayor Y no para de llamar ¿Qué está llamando usted de aquí? ¿Ha llamado usted de aquí a mi casa? No, porque ella me está Estando por el WhatsApp ¿Cómo que está hablando Por el WhatsApp con usted? Porque se está tirando a mi marido Que se le ha dicho Y no me quiere hacer caso Que se está tirando a la gente ¿Qué está cerilla? Tu mujer es muy ligera de casco Díselo ¿Qué es Madrid? Usted está llamando a Madrid, señora ¿Qué dice ligera de casco ahora? Porque es una poquita puta Las cosas como sean Sí, me voy a cagar en tus muertos No tengo muertos Gracias a Dios No me llama que me voy a cagar en Dios Me voy a presentar Me voy a presentar Me voy a presentar Me está viviendo Y te arranco la cabeza No se caiga en todos en vano, señor En Dios No La Virgen de la Luna ¿Qué está en Madrid? ¿Qué está en Madrid? ¿Qué está en Sevilla? Ni en nada ¿Qué dices de Sevilla? Pazomierda Aquí vivo en Madrid ¿Dónde vives? Que me voy a cagar con tus muertos Voy para allá y te arranco ¿Dímelo? ¿Por qué me vas a arrancar a mí? Pazomierda ¿Qué te pasa? Voy aquí, dímelo A la puerta, venga Vamos, venga ¿Tantos huevos tienes? Ahora te has puesto un farruquito, ¿no? Que eres gitano No, no sé Pregúntalo si quieres Tú eres más payo que una mierda Digo Sí Que no me entiendo Yo quién es tu número Ni quién eres ¿Y tú quién coño eres Llamando a mi casa A estas horas de la noche? Ha llamado usted a mi casa Perdón Ha llamado usted a mi mujer Mire, ¿quién cojones es? Voy a cortar los huevos ¿Quién coño eres? Te voy a cortar la picha ¿Quién me ha dejado? ¿Qué cómo me ha dejado? Madre mía Es que yo voy a llorar Es que me voy a reventar Vamos, la nevera Todo ¿Te puedo hacer llorar a mi mujer A estas horas de la noche? Es que Es que no puedo Es que me voy a ver Puente Viejo Porque es que voy a llorar Con todo Maldito cabrón Se ha acojonado Maldito cabrón Maldito cabrón Gracias por ver el video.